Buenas chicos, vamos a ir con un nuevo video por el canal y hoy vamos con otro video de Vizcaea. No os voy a mentir, estoy grabando esto exactamente después de la anterior que hayáis visto la semana pasada. De hecho, Pablo, lo siento si es a nivel 1, tío. No creo que te vaya a poder sacar a relucir en los combates. Eh, no. Podría haber farmeado y tal, pero es que tardo a lo mejor 3-4 horas y tengo que grabar todo lo antes posible. Así que no sé si incluso en el siguiente podré hacer gran cosa. O sea, por otro lado, lo mismo que he dicho hasta ahora, ¿no? Los comentarios que hayáis estado dejando en los vídeos y tal, ya aún no los he visto porque no se han publicado ni subido ni nada. Así que si hay gente pidiendo personaje y gente pidiendo todo, creo que hasta el primer vídeo de enero, de Vizcaea quiero decir, no vais a saberlo. Así que sí, me temo que hasta... O sea, creo que este que estáis viendo es el 4, el capítulo 4, ¿verdad? El primero ya está subido, el segundo está grabado, el tercero está grabado. Sí, este es el cuarto capítulo. Eh, pues hasta el capítulo 6 no habré podido leer vuestros comentarios de los primeros vídeos. Así que... A poquinar con lo que hay, gente. Pero bueno, que no pasa nada, que yo os iré leyendo, iré creando los personajes en consecuencia e iremos viéndolo, ¿vale? La última vez nos quedamos con que ahora tenemos a Flon de nuestro lado porque quiere descubrir si los... O quiere descubrir si los demonios pueden amar o... O hacer que los demonios puedan amar o algo. No lo sé, Flon es un poco rarita. Pero me cae bien, me cae bien. Probablemente sea una healer o algo por el estilo. A ver si le puedo dar algún objeto para hacer que aguante mejor. Porque ahora solo tiene un escudo estos cutres. Tengo mejores bastones que el que tiene ella, me parece. O sea, no... Es un buen bastón, pero tampoco es increíble. Este es mejor. Luego por aquí tengo, ¿qué tengo? Chupa de cuero. Más defensa, por lo menos. Orbes X. Más PM de estos. Bueno, son PE. Pero me entendéis. O más vida. Bueno, supongo que más PE es lo que quiere. O igual movimiento. Igual le interesa el movimiento más que los PE. Movimiento mejor. Que para curar hace falta. Bueno, para curarse. Y nada, gente. A ver qué nos depara ahora mismo esto. Porque la verdad que no tengo ni idea. He localizado al demonio más rico de los alrededores. Pero debido a una barrera no puedo abrir un portal allí. Entonces, ¿qué hacemos? Necesito una llave. ¿La llave? Sí, para abrir un portal cerrado debe cumplir con una condición específica. Y la condición es que este portal es llevar equipado un objeto que sea de nivel 10 o superior. ¿El príncipe tiene que equipárselo? Pues que es que yo uso en los portales estos. Para subir de nivel un objeto debe entrar al mundo objeto. Permítame advertirle que el mundo objeto de un objeto de alta clasificación contiene numerosos y poderosos enemigos. Mi consejo es que haga... Lo haga con una espada común para evitar meterse en un lío. Y ahí que tenga cuidado. Una puerta para casa. Vale. La puerta para casa. Al usar este objeto puedes regresar al castillo del señor del inframundo desde el mundo objeto. Además podrás regresar más adelante de donde lo dejaste. Creo que yo debería tener algún objeto de nivel 10. Cero, cero, cero. Vale. Alguno de nivel 10 tengo que tener. Alguno de nivel 10 tengo que tener. Pero me piden que lo tenga equipado. Pero alguno de nivel 10 tengo que tener ya. Por aquí, por algún lado. Porque sé que... Mira, mira, que por ejemplo. El hacha de hierro. Sé que los estuve farmeando un poco. Pero claro. Necesito que sea a lo mejor un equipable más que un arma. A ver, podría darle un arma. Pero es que el arma que lleva ahora mismo está cocha. ¿Qué pasaría si le diese el hacha esta que está a nivel 10? A ver. Es que la espada que tengo me parece que es bastante mejor. A ver, podría enseñaros mundo objeto. Podría enseñaros mundo item. Supongo que puedo enseñaros mundo item. No es obligatorio pelear, pero está muy guay. No has enseñado mundo item, ¿verdad? A mundo objeto creo que no os lo he enseñado nunca, ¿verdad? A ver. Vamos a hacer solo una de mundo objeto. Vamos a hacer solo una de mundo objeto. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Vamos a llevarnos... La propia espada ninja de la Harl. A ver, la espada ninja de la Harl está muy bien. Me gustaría dejarle este arma. Y no pienso hacerlo con el anillo malvado ni con el sello imperial. Porque estas cosas sí que son una salvajada de ganar. Mucho menos el orbo oscuro. Tenedlo por seguro. Así que supongo que podemos hacer con la espada ninja. Esta le he quitado unas pocas estadísticas, pero tampoco tantas. Anda, mira. Hola, rey. A ver. Tenemos mundo item, ¿vale? ¿Dónde está? A ver. Ah, claro. Un momentito, un momentito. Tiene demasiadas cosas que no me voy a parar a explicar ahora. Tenedlo por seguro. Tenedlo por seguro que no me voy a parar a explicar todo lo de mundo item ahora, ¿vale? Podemos saltarnos pisos y sigue subiendo de nivel. Así que tampoco pasa nada. Y debería haber guardado antes de entrar. Pero bueno, he guardado antes de empezar el vídeo. Así que... Como podéis ver, hay muchas casillas de colores con diferentes efectos y con todo. Y hay un portal. Nuestro planning es ir al portal. Pero si conseguimos limpiar todas las casillas de colores, nos dan premios. Y muchísima experiencia. Pero a niveles exagerados. Es como os consigo subir a todos de nivel. ¿Vale? Dan exagerada cantidad de experiencia. Lo que pasa es que, claro. A mí no me interesa ahora mismo hacer eso. Así que lo que puedo hacer es pillar a Golden, por ejemplo. Y correr como perro. Cada casilla recordad que tiene un efecto especial. Puedo correr como perro por ahí. Mientras, por ejemplo, Ernest. Por ejemplo, Ernest. Sirve de distracción por aquí. Teletransportación mejor, ¿no? Que me lo quitan. Aquí mismo, supongo. Si Ernest hace distracción, deberíamos poder entrar en el portal de una. Hostia, corto huracanado. Vale, esto va a doler. Vale, no. Bendita velocidad, chaval. Golden, Dios mío. Cómo te has lucido, chaval. Vale. Y ahora simplemente nos piramos. Y esto ya es un nivel del objeto que hemos subido, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunos que están muy guay. Mira, este no tiene muchos colores. Este no tiene... Bueno, a ver. Tiene muchos colores, pero no parece muy complicado. Los más graciosos de completar es cuando hay alguien pisando el portal. Porque ese tío no se mueve. Entonces puedes derrotar a todo el mundo y tomarte tu tiempo para hacer los colorines. ¿Por qué? Porque tienes que buscar todos los triángulos. Y ver cuál color te sobra de los de aquí. Porque siempre va a haber algún color que te sobre. Y empezar por ese, hacer la cadena. Por ejemplo, aquí tenemos... Triángulo morado, triángulo rojo. Triángulo azul, triángulo verde. Triángulo amarillo y triángulo nulo. Nos sobra el celeste, me parece. El color celeste, si os fijáis, no hay un triángulo de color celeste, ¿verdad? Si no hay un triángulo de color celeste, las casillas que sobran son las de color celeste. Así que habría que empezar por ellas. A partir de ahí, haces la cadena. Es relativamente fácil. Puedes hacer cadenas bastante grandes. Y te dan muchísimos premios. Pero claro, en medio de un vídeo... O tengo la calma para hacerlo bien... O paso totalmente. O paso totalmente. Vale, Joseph también se mueve tanto como... Tanto como Golden. Así que probablemente podría mandarlo él también. Lo que pasa es que aquí van a... Van a venir a piñón todos los enemigos. No debería sacar solo a dos. Aquí ya sí que va a haber que meter cuatro piñas. De hecho, para eso... Joseph, te colocas desde aquí. Y vas a atacar fuerte. Para quitarnos lo del medio. Cuanto antes. Perfecto. Golden te mueves tú también. Todo lo que sea ir avanzando... Que se avance. Mismo para la Harl. Hombre, son seis de movimiento. También está bastante bien. Y supongo que puedo sacar a Rocky también. Venga. Aquí me da... ¿Qué efecto tiene esto? HL más... Uy, vale. Espera. Vale. También podemos agarrar a uno de nuestros propios aliados y lanzarlo al portal, eh. O sea, con pisar el portal llega de sobra. Pero lo he dicho, son muchos enemigos. Simplemente podemos lanzar a alguien que pase por los enemigos y ya está. O sea, puedo agarrar ahora mismo a Golden y lanzarlo, me parece. Dejadme de tomar pruebe. Y ahora llegas perfecto, ¿verdad? Pues ya estaría. Pues ya estaría. Lo gracioso es cuando hay alguien pisando el portal. Porque de ahí sí que no se van a mover. Cuando hay alguien pisando el portal, no se van a mover del sitio. Como este. Este ya no se movería. ¿Cuál es el problema? Aquí no hay colores. Aquí no hay casillas de colores. Hemos elegido mal. Pero bueno. Dejadme mismamente. Tenemos que abrir un poquito de camino, me parece. Sí, vamos a tener que abrir un poquito de camino, me parece a mí, eh. Pero podemos hacerlo en turno, me parece. Dejadme que hagáis... No... Esto es lo que yo quería hacer. Corte huracanado. Pim. Pam. Tomar por culo el zombie. Y ahora planer. ¿Le puedes meter un tiro en la boca? Si tuviera uno de más o menos de movimiento. Pero puedo tenerlo, espérate. Espérate, puedo hacer esto. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Sí, sí, esto se puede hacer en turno uno, os lo digo ya. Os digo ya que esto se puede hacer en turno uno. Eh, ve tú, patán. Que tú no tienes ningún problema. Para esto patán sí que es útil, ¿veis? Para esto patán sí que es útil. Y ahora atacamos. Y ahora atacamos. Perfecto. Y ahora simplemente... Con Rocky... Deberíamos poder llegar al portal. Le voy a levantar. Lanzar. Pero si no hay ningún tipo de... De motivo para quedarte. No te quedes. No necesitas hacerlo. Es que no es... No hace falta. Por ejemplo, aquí hay alguien pisando el portal. Aquí hay alguien pisando el portal. ¿Dónde está el portal? Un tal portal. Un tal portal. No lo veo, eh. Un momento. ¡Ah, coño! Espérate. Tenemos el portal al lado de nuestro portal. ¿Lo veis? Está aquí el portal. Y nuestro portal está aquí. O sea, podría matar a este pavo. Y simplemente entrar en el portal. Joder, qué cosa más rara. Pues me gustaría hacerlo de los colores para enseñaroslo al menos una vez. Me gustaría hacerlo de los colores para enseñaroslo al menos una vez. Pero esto es como muy tentador, tío. Esto es como muy puto tentador. A ver. Tenemos triángulo rojo, triángulo amarillo. Triángulo azul, triángulo verde. Y triángulo nulo. ¿Verdad? ¿Esos son todos? Triángulo azul. O sea, rojo, amarillo, azul. Verde y nulo. Rojo, amarillo, azul, verde y nulo. Nos sobra el púrpura. Nos sobra el color púrpura, gente. Así que tenemos que empezar por el púrpura. Bueno, tenemos que empezar por limpiar todo esto. Tenemos que empezar por limpiar todo esto. Eh, a ver. Daño a los aliados 20%. No quiero eso. Así que plener, te vas a encargar tú. Ataque más 50%. Aprovechate de eso. No, Romeo no. Romeo es el que necesitamos ahí. Que Romeo no se va a mover de ahí. Y mientras Romeo no se mueva de ahí. Nosotros aprovechamos. Nosotros aprovechamos que Romeo es gilipollas. Ataque más 50% mismamente. Pachau. Perfecto. Hay algunas que son de invencibilidad. Y te pillan desprevenido muchas veces. Vale, Rocky. Te puedes mover hasta aquí. No dejemos a nadie al lado de Romeo. Porque Romeo puede que de repente decida atacar con magia y se coma un contraataque. Vale, ¿qué enemigos quedan? Todos van a venir a por mí. Así que tampoco pasa nada. Vamos a esperar. Vale, vienen todos, vienen todos. Puedo esperarles un poco más atrás, me parece. Es que yo no quiero que Romeo se coma un puñetazo de Rocky, por ejemplo. Porque si no... Es que claro, como el del portal no se mueve. Cuando derrotas a todos los demás. Te permite... Mira, venga viento, ya decía yo. Mientras no se coma un puñetazo de vuelta. Un esmagazo. Mientras derrotes a todos. El del portal no se va a mover. Y como el del portal no se va a mover. Te da tiempo de sobra a resolver el código de colores. Pero de sobra, vamos. De sobra el tiempo. Mira, hasta puedo dejar que se acerquen otro poco. Es que meten tan poco. Y están tan lejos que no me renta ir hasta donde están. Sí, hombre, sí, lo que tú quieras. Meten tan poquito que es que es irrisorio esto, tío. A ver. Ellen. Mismamente. Le partes los dientes a este. Ahí, con ayuda de Rocky más aún. Pin, pam. Tomar por culo. Pues de aquí. Rocky le partes los dientes a este. Contrataque. Mi madre, mi madre. Pa. Te la jugaste pero mal, eh. Te la jugaste pero mal. Daños aliados. No quiero eso, gracias. Seguirá aquí, que es el que está más lejos. Y para asegurar la kill. Corta huracanada. A ver. Cuando hay tiempo para hacerlo. Hay que tomarse el tiempo. O cuando... Si llego a tener prisa, no... Si llego a tener prisa, no estaría haciendo esto, la verdad. Vale, con cuidado no cargarme los geosímbolos. Ahí, goblet. Ahora no quedan enemigos. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser sacar a un Primi. Difícilmente Primi. Para si este quiere atacar. Va a atacar probablemente primero a ellos. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es buscar el código de colores, ¿vale? Por ejemplo. Os lo explico. Las casillas amarillas... No se pueden cambiar de color... Si reviento algo encima de ellas. Si hago la cadena primero... O sea, si hace una cadena de reviento... Ahí sí. Pero no antes. Así que vamos a ver. Si empiezo reventando un morado... Con... Por ejemplo... El amarillo. Reventarán todas las moradas en color amarillo. Si pongo un... Vale, os lo voy a explicar a medida que lo hacemos, ¿vale? Te vamos a explicarlo a medida que lo hacemos. ¡Joro no! Vale. Vamos a explicarlo a medida que lo hacemos. Tú sigo aguantando ahí un poquito... No, ahí no. Que le puedes pegar un contraataque. Recuperación. Mira, quédate aquí. Y ve aguantando los megavientos. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñaroslo uno a uno... Y después me voy a asaltarme todo mundo objetos, ¿os parece? Vale. Entonces. Esto tiene... Cambiar color bloqueado. Vale. Es el rojo lo que da el cambiar color bloqueado. Así que no podemos empezar con el triángulo rojo. Entonces... Si cogemos el amarillo... ¡Ni se tiene español! Si pillamos esto... Lo levantamos. Y lo lanzamos a uno... Espérate, ¿qué efecto tiene el amarillo? Ataque más 50. Vale. No hay invencibilidad. Si hay invencibilidad la tienes liada. Porque cuando hay invencibilidad es un dolor de huevos. Pero si no hay invencibilidad en realidad no es tanto problema. Levantas. Lanzas. Ahí mismamente. Levanta. Lo lanza. A uno morado. Vale. Empezamos por los morados entonces. Voy a ir a donde están los otros colores. Vale. Para que podáis verlo. Vale. Si empezamos por el morado... Un momentito. Mi turno. Esto ya lo habíamos visto en el tutorial. Pero esto es a nivel grande. O sea, esto es a gran escala. Así que vamos a ver. Empezamos por el morado. Todo lo morado se cambia a amarillo. Entonces, todo lo amarillo. Vale. No podemos poner el rojo del siguiente porque si no se me bloquea el color. Tiene que ser, por ejemplo, este. El azul. O sea, todo lo morado va a cambiar a amarillo. Que va a reventar este. Va a cambiar todo esto a azul. Incluyendo los amarillos. Que luego se van a volver rojos. Y reventará el verde. Todo se volverá verde. Todo se volverá verde. Y necesito que el incoloro, porque siempre hay un coloro, esté en el rojo. Pues creo que ya está, ¿eh? Pues creo que en realidad ya está. A ver. Voy a ver si no me he confundido. Puedo haberme confundido perfectamente, ¿eh? Vamos a poner a todo el mundo fuera de una casilla de color. Que si no reciben daño. Tú también. Y vamos a ver si no me he confundido, gente. Tenemos que empezar... Por el amarillo. Y rezar... Porque esto esté bien. A ver. Primero cambia todo a amarillo. Entonces revienta el azul. Ahora todo lo amarillo revienta en color azul. ¿Verdad? Entonces revienta el rojo. Ahí estamos. Ahora todo lo azul se vuelve rojo. Ahora todo lo rojo revienta el verde. Y todo lo rojo se convierte en verde. Bien, 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 bien. Esto va a reventar el incoloro. Que estaba encima de uno rojo. Y se va a quitar todo el color del piso, ¿verdad? Ahí estamos. ¡Hostia! Cuando sale bien... ¡Qué bonito es cuando sale bien! ¡Qué bonito es cuando sale bien! De verdad, qué bonito es esto cuando sale bien. Y porque no está el boss encima de una casilla de color. Que si no lo hubiéramos reventado hace tiempo. Porque esto es acumulativo. A cuantos más hay, más daño hace. Ahí está. Mirad cómo sube el modificador de bonus. ¡Mirad cómo sube el puto modificador de bonus! ¡Sí! Esto va a dar una de premios, chaval. Esto da una de premios. Ah, no, sí que ahora hemos reventado el boss. ¡Ja! Mira, 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 mira. Mira la cantidad. Así es como subo de nivel. Todos los que estuvieran ahora mismo en el piso, que no eran muchos. Ay, podría haber sacado a Pablo. Perdón, Pablo. Si encontramos otro piso para hacerlo, lo hago y subes a lo mejor cinco niveles de golpe. Pero lo he dicho. Mirad la cantidad de experiencia que han sacado. Y esto es para todos, ¿eh? Y de dinero y de todo. Vale, esos que dicen, oye, también es bueno matarlos en turno uno. Porque son un tercer bando. Y es como para mejorar el objeto o algo así. Aunque tengo aquí el portal. Ah, si consigo reventarlo de turno uno, puedo reventarlo de turno uno. Y tan tranquilo, mirad. Muevo a Rocky. Mismamente aquí. A ver, relajarte, ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta aquí? Vale. Pues en ese caso, pillo a Rocky. La coloco aquí. No voy a atacar. Voy a pillar a la Harl. Lo pongo aquí. Levantar... No. Lo pongo... Aquí. Mejor. Levantar a Rocky. Lanzar a Rocky. Y ahora Rocky. Ah, coño, hay un árbol. Ah... Bueno, puedo hacer esto. Venga, va. Overkilling necesario. Sí. Pero le hemos conseguido un turno uno. Yo... Yo creo que ha merecido la pena. ¡Hala! Oh. Oh, bueno. No pasa nada. Me coloco por aquí. Saco mismamente a Ellen. Ellen, levántese usted a Golden. Y acá el portal. Son 10 pisos, ¿eh? Es un piso por nivel. ¡Pfff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Esto es en serio? ¡Guau! O sea... ¡Guau! ¿En serio? ¡Qué difícil es esto, chaval! ¡Woo! ¡Guau! De hecho, si reviento el rojo... Si reviento el rojo, todo lo verde se te va a tomar por culo. Así que tengo que poner aquí el azul. O sea, pongo aquí el azul. Todo se transforma en azul. No. Vale, no hay amarillo. Tengo que empezar por el amarillo. Reviento el verde aquí. Que revienta el rojo. Que revienta... Si pongo el azul aquí... O sea, si pongo el azul en esto, en el verde... Revienta el... Revienta y revienta. Ya está. O sea, solo tengo que colocar... El azul en el... En el verde. Y el neutro en el... Y el neutro... En el... Me saldrá. ¡Ah! No sé hablar. El azul en el verde... Y el neutro... En el... ¡Ay, Dios! Espérate. El piso es pequeño. Solo que el código de colores me pierde. Reviento esto. Si esto está en un amarillo... Revienta también. Así que cambio todo. Revienta el rojo. Que reventaría todo lo azul. En un azul. En un azul. Vale. Esto un amarillo. Y esto un azul. Vale. Ya está. Pues a ver. Quita tú. ¡Oh! Vale. Eso no me lo esperaba. He dicho... ¡Oh! ¡Eh! Hay poquito espacio, ¿eh? Hay muy poquito espacio. Es lo único. Voy a dejar que... Voy a dejar que la Harla haga lo suyo. Podría irme ya. Pero oye, ya que estamos... No sé cuánta experiencia me pueden dar por esta chorrada, la verdad. No debe de ser mucho tampoco. No debe de ser demasiado tampoco. Ah, claro. Estaba en una casilla de mejor enemigo. Hijo de puta. Así también yo. Vale. Ahora simplemente esperamos. Fin de turno. Que sí. Mega viento. Lo que tú quieras. Te estás jugando... Te la estás jugando a que Plener te meta un... Un tiro en la boca, ¿eh? Te la estás jugando a que Plener te meta un tiro en la boca, ¿eh? Levantamos esto. Lanzamos esto allí. Y ahora mismamente... Rocky. No, Rocky no. Que seguro que mete un contraataque. ¡Air Brian! Levanta esto. Y lanzar... ¿Eran uno de los azules? Esto revienta el amarillo. Que revienta el... Esto es verde, ¿verdad? Sí, he puesto el azul en uno verde. Soy imbécil. Soy... Soy daltónico, señores. Dadme un segundo. Soy daltónico, señores. Dejadme. Estoy haciendo daño por estar en las casillas amarillas. Soy puto daltónico. Dejadme en paz. Vale. Ahí. Reviento el amarillo. Que revienta el azul. Que revienta el rojo. Esto es el azul. Que revienta el rojo. Que revienta el incoloro. Vale. Sí, solo tengo que poner el incoloro en un azul. Solo tengo que poner el incoloro en un azul. Por favor, Lajar. Levanta un momento. Es más lío de lo que parece. Por el simple hecho. Por el simple y mero hecho de ser tan chiquito el sitio. Eh. No por otra cosa, eh. Eh. No te la juegues a un... A un bofetón a plener. No. No voy a dejar que te la juegues a darle un bofetón a plener, la verdad. Lo siento. Porque como lo hagas, te mueres. Y si te mueres, se termina el mapa. Me acabo de hacer 129 daños. Me acabo de hacer 129 daños. Welp. Culpa mía por... Mantener a alguien de encima, supongo. Vale. No me puedo meter ahí, chachi. Bueno. Eh. Esto ya casi está. Hemos tardado más de lo que esperaba. Pero porque al ser tan chiquito el sitio, es complicado manejarse. No por otra cosa. Eh. Vamos a intentarlo con Pablo. A ver si he hecho bien el combo esta vez. Ay. Pobrecito. 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 A ver. No pasa nada. No pasa nada. Pablo. Tranquilo. Que ya te ayuda a Plener. Pues la hemos liado, me parece. A ver. Para que no le ataquen. Porque es que si le ataca el boss, lo he dicho. Puedo contra... Plener puede contraatacar a distancia. Y no queremos eso. A ver si con la magia. A ver. Ay. Ay, pobreño. Ay, pobrecito, coño. Él lo ha intentado, ¿vale? Él lo ha intentado, ¿vale? No os subrayáis. No os subrayáis. Vale. Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Me ha liado más la cabeza de lo que parece, ¿eh? No creo que me vayan a dar mucho, pero por lo menos he hecho el conmontero. Sí, lo he hecho. Por lo menos he hecho el conmontero. Ya podemos derrotar al payaso este. Brian. A ver si puedes tú, compañero. No creo, pero... Ah, pues sí. Mira, más experiencia. Mucha experiencia, de hecho. Hostia, tiene que haber subido un par de niveles. Otro de Oye, vale. Tiene que haber subido un par de niveles. Llevamos media hora de vídeo ya. Sí, ha subido a nivel 8. Lo he dicho. Hostia, son todo casillas. Vale, cuando son todo casillas del mismo color, es como que... Con que estén todas en un orden determinado, ya puedes hacerlo. Pero me da una pereza. Me da una pereza de tal cantidad, de tal magnitud. Porque es como que tienes que buscar el centro de la explosión y asegurarte de que todo se dispara en orden. Si no, lo has cagado. Vale, ¿quién es el de Oye? Este, el de la barra amarilla. Tiene más defensa, menos ataque. Y está al lado del portal. ¿Cómo voy a llegar ahí a turno 1? A ver. ¡Plener! Hija mía. Vamos a intentar una cosa. Dispuesto proximal no. Descensu Usabi. ¿Puedes? ¿No? ¿Y aquí? Sí, vale. Ejecuta el Descensu Usabi. A ver si te lo cargas de uno. ¿Vosotros habíais visto el Descensu Usabi? No lo sé. Creo que sí. Ah. Fuc. Vale. Eh... A ver. Eh... Golden hasta donde llega. Llega bastante lejos Golden. Vale. Eso es muy bueno. En ese caso puedo... La Harl. Te muevo hasta aquí. Vale. Y ahora Golden. Eso es para... Es que todo esto es para mejorar el objeto. Oye, todo lo que sea mejorar la espada de la Harl. ¿Por qué no? Lo levanto. Lo lanzo. Tendría menos ataque, pero es la Harl. Tiene un Cristo de ataque. Mucho más que un corto huracanado. Pim, pam. Y a tu puta casa. Perfecto. Y yo creo que con estos tres acabo el mapa, eh. Yo creo que con estos tres acabo el mapa. Eh... Había... Ah, sí. Estaba en uno al lado del otro. Lo he dicho. Con estos tres acabo el mapa tranquilamente. Bueno, Planner está a puntito de ir de... Contra-ataque, contra-ataque. Se me sigue de puta. Me hace más daño la casilla que él. Fíjate lo que... Fijaos lo que os digo. Esto me hace daño. Es que me dan menos ataque, eh. Eso me da mucho asco. ¿Quién tiene más ataque? Creo que la Harl antes que Golden, de hecho. A ver. Corto huracanado. Revientale la boca. Pim... Pam. Y no se muere. Pero Planner seguro que puede rematarlo. Como dispara en área y tal. Ahí lo está. Pa. Y nos largamos de aquí. Vale. No ha de quedar mucho. Se sabe bien cuándo es el último piso, eh. Se sabe bien cuándo es el último piso. No voy a hacer esto. No, 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 no. No pienso hacer esto. Aquí está el portal. Dos turnos yo creo que tardamos. Tres, quizá. Porque está muy lejos. Vale, voy a mandar a Patan. Para que sirva de distracción. Para que sirva de distracción. Y me parece que Joseph y Golden van a tener que volver a hacer... Un tremendo speedrun. Me parece que van a tener que hacerse un tremendo speedrun. Daño 20% o no. Aquí. Levantar. Lanzar. Puedo lanzarle muy lejos. Eso está bastante bien. Y de hecho si mando a Golden también lejos... Aprovecho el tiempo. Bueno, venga. No pasa nada. Levanto a Golden. Lanzo a Golden. No tiene una casilla buena donde caer. Nada, qué más. Yo creo que así está bien. Y creo... Vale, en este turno no sé si llegaremos. Pero mínimo nos quedamos al lado. Mínimo, mínimo, mínimo nos quedamos al lado. Me coloco aquí con Golden. Levanto. Lanzo. Muevo. ¿Llegas? No llegas por un pelo, ¿verdad? Estoy seguro de que no llegas por un pelo. Levanto a Patán. Lanzo a Patán. Sí, lanzo a Patán hasta aquí. Y muevo a Patán. ¿Hasta aquí? ¿Patán puede levantarle? Hostia, menuda telequinesis, chaval. Menuda telequinesis, chaval. Soy increíble. Soy puto increíble. Vale, este tampoco es el último piso. No debe de quedar mucho ya. Menuda telequinesis, chaval. Aquí está el portal. Está muy cerquita. Está muy cerquita, muy cerquita. De hecho, creo que Golden llega de una. Vamos a reventarle a este la boca. Y ya salimos de mundo ítem enseguida, me parece. Podemos al menos hacer la historia o parte de ella. Hostia. Bueno, no pasa nada. Para eso tenemos a plener. Para este tipo de cosas tenemos a plener. A tomar por culo. Y Golden debería llegar de una. ¿Verdad? ¡Bien! Ahí estamos. Este es el último piso. Podría hacerlo. Es muy épico. La música mola mucho. Todo lo que queráis. Me da una pereza terrible. Allí está el portal. Solo hay dos enemigos en el camino. Y no hay un par que intentan bloquearme. Vale. Joseph es el que más... Sanote está. Así que creo que voy a intentarlo con él. Lo voy a lanzar lejos otra vez. Aquí ya no pasa nada si me revientan a alguien, ¿eh? Aquí no pasa absolutamente nada. Porque ya es ir al... No. Ya es ir al hospital después de esto. Vale. Levantar a Joseph. Recuperación 20%. Defensa 50%. Ah, está ocupada. Bueno, recuperación 20% está bien. Y creo que con estos dos debería ser suficiente. Debería al menos. Megafuego. Falla. Me da la evasión del ninja, chaval. La evasión del puto ninja. A ver, es un ninja, ¿no? Pero... ¿Qué vestidís vosotros ahí arriba? Es una pregunta seria. Ha pinchado la espalda de Joseph, pero Joseph le ha pegado en la cara. Le ha vuelto a pinchar. Pero Joseph le ha dicho que no. Tu puta madre me va a pinchar. Tu puta madre me va a pinchar al Joseph. Vale. Sería gracioso simplemente reventarle la boca al pavo este. O no, podría moverme después. En realidad. Toma. Tor por culo. Hostia, vas tú a pinchar al Joseph. Que te jodan. Vuelve al castillo. ¿Veis? Niveles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Hala! La espada de la harla ahora mete el triple. Me cago en la puta. Voy a tomar por culo. Por esto me gusta tanto mundo item. Hemos tardado un huevo, lo habéis visto. Pero también es que me he parado a enseñaros un par de pisos. Ahora la espada es bastante mejor. La espadita es como el doble de fuerte, si no me equivoco. Vale, perdón por la interrupción. Ya estamos de vuelta. Lo dicho, ahora la espadita es bastante mejor. Me quita un poquito de vida porque la espada que lleva ahora le da 7 puntitos de vida. Pero aparte de eso, le aumenta muchísimo el daño. La defensa incluso. La precisión. Y ahora la espada es la polla. Y por eso mucho, mismo me gusta mucho mundo item. Pablo de un solo piso y bastante churresco de mierda. Ha acabado a nivel 8. ¿Sabéis? Ah, el pobre es que no tenía ni arma. Ay, pobre. Ay, pobre. Qué mal. Qué... Dios, no. Por favor, déjame quitárselo. Gracias. Eh... Pobrecito que no tenía ni arma. Hostia. Pobrecito que... ¿Para qué? ¿Qué armas llevan los...? Un momentito. ¿Qué arma...? ¿Qué tipo de arma llevan las calaveras? Bastones. Tiene sentido. Sí, tiene sentido que lleven bastones, la verdad. Tiene bastante sentido que lleven bastones. Son magos. Pues supongo que el bastón de bruja... No. Eh... Intelecto más 40. Es algo que queremos para más daño mágico, así que venga. Barra aniquiladora. Te puedo poner una chupa de cuero. Entonces, a bote pronto, eh. Esto está siendo muy a bote pronto, poniéndote cosas un poquito a la torera. A la torera, a la torera. Y un poquito más de vida, venga, va. Tiene solo 50 puntitos de vida, pobrecito. Pobrecito que solo tiene 50 puntitos de vida. Bueno, hemos hecho ese mundo item. Y ahora la Harl ya tiene equipado el objeto de nivel 10. Me deberían poder dejar entrar. Príncipe, veo que ya he equipado un objeto de nivel 10 o superior. Ahora añadiré el Palacio Dinero a la lista de zonas disponibles. Cuando abra el portal, permanecerá abierto. Por lo que ya no necesitará equiparse con un objeto de nivel 10 o superior. Palacio Dinero. Me da que ahí hay pasta. No puedo esperar a ver qué hay allí. Tron, trabaja la apertura por nuestra paga. Palacio Dinero. Entrada chillona. Madre de Dios, empieza la batalla. Muy bien. Alex, Gustav... Hostia, chaval. Vale. Esto es como la entrada del Palacio de... No me jodas que vamos a ver a Jefecillo otra vez. No me jodas que veremos a Jefecillo otra vez. Espero que sí, de verdad. Espero genuinamente que veamos a Jefecillo otra vez. Espero genuinamente que volvamos a ver a Jefecillo. Jefecillo. Voy a mejorar todo lo que pueda a Pablo. Porque sí que... Alguien más debe de haber igual dejado comentario para personaje o lo que sea. Pero... Voy a buscarle algo mejor al pobre Pablo. No ha estado bien por mi parte hacer eso. Vale. Cruz, pasa para adelante. Bien, bien, bien. Flon no vas a salir hoy, me parece. Vamos, Ellen. Yo tú los destrozas. Joseph... Me parece que Lautaro vamos a necesitarlo un poco si nos hacen daño. No en este mapa concretamente. Pero Lautaro me parece que... Igual Luis incluso puede... Puede salir a brillar hoy. Igual, igual, igual. Ya veremos. Yo creo que ahora mismo estamos bien así. Vale, viene la más fuerte. Que por algún motivo llevo un bastón. Es una camorrista. No tiene para nada ningún sentido que tenga... A ver, que está bien como soporte y ataque a distancia. Pero... Tampoco me parece lógico que una camorrista tenga magia para ser el principal. Lo principal. Sin más. No lo veo lógico. A ver si con esa cantidad de vida puedo... No, está muy lejos. Lo siento Pablo, pero me parece que en este capítulo no vas a brillar más. Ya te buscaré una mejora para el siguiente. No te preocupes. Entre objetos que me dan inmundo item y todo... Vas a acabar con un buen bajo, ya verás. Venga. Venga. Pim, pam. A tomar por culo. A ver, Rocky tira para adelante. Y reviéntale la boca, por favor. Pim, pam, pum. A tu puta casa. Venga, Golden. Tú también para adelante. Alguien más que me haya faltado por sacar. Lo siento Pablo, tío. A ver, tenemos a Erbrian. Pero Erbrian es mejor para el boss. Para cuando lleguemos al piso de boss. ¿Sabéis? Patan, Lautaro, Patracio, Luis. Luis es que es mejor para reventarlo. Para usarlo literalmente de bomba. Patata, venga, mismamente. Muy bien. Tío, te has movido. Muévete. Tío, te has movido. La Harley no creo que lo necesite, pero tira para adelante. Vale. Venga. Coño, un momento. Fin de turno. Un segundo, si me olvido que botón tenía que darle. Mi ma, estás muerto. Vale. ¡Pum! A tomar por culo. Vale, solo quedan... Sí, solo quedan el del arco y este otro. Un poquito jodido la... La vista con estas... Con estos pilares, pero supongo que es parte del mapa. Vale. No lo he matado de un piño, pero con el contraataque sí. ¡Pum! Es que estoy tan seguro que va a meter un contraataque en los de puyos. Es que no me sorprende ya. Venga, Rey, a lo tuyo. Rey, ya lo he dicho, es de defensa más que de ataque. Pero con los ataques especiales puede meter bastante daño. Muy bien. Patio dorado. Esto tiene que ser de midboss. ¿Pero qué? Pero si... Pero si son todos del castillo. Ajá. Posiblemente se los llevaron cuando murió el rey. Ah, son todo cosas del castillo. Con que este lugar pertenece a un ex vasallo. Esto va a ser divertido. Eh, prinis. Todo esto es para que cobréis. Más os vale trabajar duro. A sus órdenes, Tron. Los prinis del inframundo son muy distintos a los prinis de Celestia. En Celestia los prinis cocinan, limpian y hacen la colada. Pero por dentro son todos iguales. ¿Por dentro? ¿A qué te refieres? ¿Eres un ángel y no sabes esas cosas? Los prinis tienen almas humanas en su interior. La mayor parte de ellos fueron bastante despreciables en sus vidas pasadas. Cosas como asesinos o ladrones. Trabajan como prinis en el inframundo y Celestia para pagar por sus pecados. En Celestia hacen cosas buenas... Eh... Hacen buenas acciones gratis. Pero en el inframundo se encargan de faenas durísimas por menos del salario mínimo. Una vez se hayan redimido o hayan ahorrado lo suficiente dinero, pueden reencarnarse. No conozco todos los detalles, pero eso es lo básico. Ya veo. Pero ¿por qué trabajan por dinero en el inframundo? ¿Nunca has oído el dicho el dinero hace girar el inframundo? No lo entiendo. ¿Tan importante es el dinero? ¡Y tanto que lo es! ¡Ay, estos celestianos! ¡Mira, no hay nada más importante en el mundo! ¡Cualquier otro! ¿El dinero? Por supuesto que lo hay. El amor, la amistad y... ¿Eh? ¿Y para qué sirven? ¿Es que tienes la cabeza llena de flores o algo? ¿Sí? ¿Adoro las flores? ¡Madre mía! ¡Sí que lo tienes, sí! Me cae muy bien Flon. Me cae muy bien Flon. Esto es literalmente el patio de Midboss, ¿verdad? O sea, esto es donde nos peleamos con Midboss, básicamente. ¡Ay, Dios mío! Como el jefe sea otra vez Midboss. ¿Tú qué cojones? Bueno, supongo que ahora tendremos mantícoras para... Para crear. Paso bloqueado. Supongo que tendré que reventarlo para poder pasar por ahí. No es nada del otro mundo con plener, la verdad. De hecho, lo voy a hacer ya. Por si quieren venir a tener fiesta los otros. Por si quieren venir a tener fiesta. Ahí está. Vale, en ese caso... Venga, él en la primera. Para adelante. A reventar bocas. Perfecto. Golden es el que más movimiento tiene, pero no tiene ataque a distancia. Etna sí. Etna tiene ataque en diagonal, de hecho. Así que... ¡Uh, qué pena! Supongo que puedo echar una mano con eso... ¡Para atrás! Y vas a hacerlo tú. Que tú deberías poder... ¡Ahí! ¡Qué bueno tener una arquera con tanta distancia, de verdad! Vale. Cruz, ¿puedes encargarte de esto? Tengo que mejorarte ese equipo. O conseguirte más magias, que también sería un punto. Aunque no sé cómo se consigue. Flon, una pregunta. Poder del amor. ¿Qué se supone que hace? ¡Cura con el poder del amor en Aria! ¡Oh! ¿Y cuánto cura? ¿Cuánto cura? A ver. Pues ni tan mal. No, era por ver qué hacía, la verdad. Vale. En ese caso, la Harl... Tira para adelante más que los demás ya. ¿A quién saco ahora? ¡Joseph! Te vas a encargar de este. De un puñito en la cara. ¡Rei! No gastes más P.S. Pero revienta este. Me queda uno por sacar. Golden, mismamente. Con el movimiento que tiene. Muy bien. Pues yo creo que nos vamos a fumar este sitio, ¿eh? Yo creo que este sitio nos lo fumamos, pero vamos. Con tranquilidad. Sí, sí. Con ball que queráis. La velocidad de Golden es absurda. Me encanta. Toda cara. La velocidad de Golden es que es muy absurda, tío. Vale, Etna. No, ¿sabes qué? Me apetece que te cargues a uno, Etna. Me apetece que te cargues a uno. ¡Yihí! ¡Ah, toma por culo! ¡Hala! Ellen, mismamente te vas a colocar por aquí. Y pártale la boca. ¡Qué daño hace Ellen también, por favor! Me encanta. Vale. Avanzamos todos. La Harald va a ser el primero en el frente. No te voy a mandar ni a defenderte para que puedas contraatacar. ¡Hostia, Golden! ¿Puedes hacer algo en...? No. Pero... Una pregunta. Si te coloco aquí, contra este... ¿La altura de estas faldositas te fastidia la carga? ¡Ah! ¡Qué puta rabia! Bueno, no pasa nada. ¡Pim! ¡Onda! ¡Je, je, je, je! ¡Estás muerto! ¡Pum! ¡Dios! Vale. El Rey ya se ha movido. Plener no. No ha quedado muy lejos, Plener. Tengo que darle más movimiento, la verdad. Tengo que darle más movimiento. Los a distancia en general no parece que tengan mucho movimiento. Suelen ser maestros melee. Tiene bastante lógica también. Tiene bastante, bastante lógica. Flon, ya te entrenaré un montón de item, la verdad. Vale. Me pregunto si te podrás pasar esto solo con los personajes de historia. Supongo que sí. Son tres, Prinis, La Harl, Etna, Flon y no sé si alguno más colgó. Fue con doble arias. ¿Será capullo? Bueno, no pasa nada. Helen, vas a hacer el corte huracanado contra este bicho. Y a ver si te lo cargas de una. ¡Pim! ¡Pum! 129, no se lo ha cargado. Etna, mismamente tú. Vale, con Joseph. ¡Pim, pam! Toma por culo. Va, perfecto. Ah, solo queda un enemigo, ¿verdad? Pues nada, que le reviente la boca. Cruz no llega, ¿verdad? ¡Qué pena! Batraceo... Creo que puede ayudar. Joder, vaya palo, chaval. Me va a llevar a palo, chaval. ¡Mimo! 178. Vale, como sea jefecillo. Ojalá sea jefecillo. Pasillo ostentoso. ¡Ah, príncipe! ¡Mira! Es un retrato de mi viejo. Así que era así. ¿Así era el señor Kichiskoi? Sí, fue un magnífico señor del inframundo. Ni por asomo. Estaba listo para destronarlo yo mismo. Les tiro la pata por su cuenta. Oye, príncipe, ¿me lo puedo quedar? Claro, adelante. ¿Y ahora qué lo pienso? ¿Cómo falleció? Se atragantó con un pretzel negro. ¿Eh? ¿El señor del inframundo murió por atragantarse con un pretzel? Pues sí, por lo que supongo, cualquier cosa es posible. Ay, ¿y esa fue la persona que me ordenaron a asesinar? Pues sí, anda el pasillo a la vergüenza, chaval. ¡Mimo! ¿Qué cojones? ¡Mimo! ¡Se me ha acabado de ocurrir! ¡Oh, risa malvada! ¡Oh, Dios! Vamos a hacer esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Vale! Vamos a hacer algo muy divertido. ¡Vamos a hacer algo muy divertido, gente! ¡Por favor, que me salga! ¡Por favor, que me salga! De hecho, un momento, un momento, un momento. Creo que estas dos del inicio se van a librar. No, no se... No, 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 no. No, 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 no. De eso nada, de eso nada. ¡Mira! ¡Lucky Sky, chaval! ¡La que les va a ca... ¡Woo! ¿Alguien sabe lo que voy a hacer? ¿Alguien adivina lo que voy a hacer? Dejad en los comentarios si lo habéis adivinado. Dejad en los comentarios si lo habéis adivinado. ¡Uf, uf! ¡Uy, la de Dios que les va a caer! ¡Ay, la de Dios que les va a caer! ¡El puto pasillito de la vergüenza, chaval! ¡El puto pasillito de la vergüenza les va a caer! ¡Dios mío! ¡Madre mía lo que les va a caer! ¡A ver! ¡Madre de Dios lo que se les viene encima! ¡Madre de Dios lo que les viene encima! ¡No tienen ni idea, chaval! ¡Ah, le subo el nivel a esa! ¡Madre mía lo que les viene encima! ¡Vale, patán! ¡Haz un momentito de saco de carne, por favor! ¡Y mismamente! ¡Alguien que no pueda contraatacar! ¡Prinu podría ser una buena idea! ¡Vale, necesito que alguien me saque del medio a Joseph! ¡Golden vas a ser tú! ¡Por favor, que esto salga! ¡Por favor, que esto salga! ¡Vale, Prinu no puede contraatacar que yo sepa! ¡Así que defiendes! Necesito bloquear aquí también Alguien que no pueda contraatacar puede ser perfectamente... Creo que todos pueden contraatacar a este punto ¡Brian! ¡Te necesito, amigo mío! Fin de turno ¡Por Dios, que se acerquen! ¡Venga, venga! No contraataques, por favor, patán Déjales, déjales Bueno, mira, patán Si te matan, tampoco pasa nada Vale, vale, vale No pasa nada Es suficiente, es suficiente Está bien, está bien ¡Mimón! ¡Mimón! ¡A la que les va a caer, chaval! ¡Mimón! 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 La que les va a caer La que les va a caer Ya está, ¿no? Están muertas Va, perdona del corte Otra vez me ha salido el mensajito de... ¡Ay, que te quedas sin espacio! 30 gigas en el disco duro Menos mal que últimamente cuando sale eso no se me corrompe la grabación Porque antes se me corrompía la grabación Pero a tope Pero no, no Esta vez no, esta vez no Así que nada ¡Mimón! ¡Mimón! ¡Lo que les viene encima! ¡Dios! ¡No saben lo que les va a caer! ¡No saben la que les va a caer! ¡No tienen ni puta idea! ¡No tienen ni puta idea de lo que les va a caer encima, chaval! ¡Buah! ¿Pero dónde debería tirarlo? ¿Aquí? Que no sé cuánta área es exactamente ¿Aquí? Es que tiene... ¡Qué bonito es esto, chaval! Creo que en esta la voy a tirar, ¿eh? Creo que voy a tirarla en esta Podría tirarla también en esta Pero no creo que vaya a acertar a tantas personas Así que... ¡Dios, Luis! Por favor, amigo mío Vas a pasarlo bien Luis Por manos de... ¿De quién? ¿Sabes qué? Es mi decisión Vas a explotar por mi mano Ah, bueno Igual no Porque para lanzar necesito fuerza ¡Neeeh! Me falta uno de fuerza, vale Pues ya que yo no tengo la fuerza Va a ser Rocky ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre de dios! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Eso va para clip ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por la puta! ¡Ay, la madre que me mareo! ¡Ah! Patata, reviéntale la boca ¡Ay! 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 ¡Ay, por favor! ¡Qué graciosos tenerlos, Prini! ¡Joder! ¡Qué graciosos son los putos Prini! ¡Coño! ¡Ay! ¡Cómo los quiero! ¡Joder! Ya, aparte a todos los personajes Por pánico Porque sabía que eso iba a hacer Una cantidad de daño ¿Sabía que eso iba a hacer Una cantidad de daño Tan exagerada? ¿Sabía que iba a hacer una cantidad de daño Tan estúpida? A ver, curación o mega curación Supongo que curación Es un gasto de una casilla A ver, espérate, espérate ¿Alguien quiere necesitar vida? ¿Alguien quiere necesitar vida? Por favor Rey un poquito le falta Así que vamos a sacar a Rey Y ahora sí, Lautaro Curación En línea Madre de Dios Qué desgracia le acabamos de hacer Qué desgracias le acabamos de hacer Madre mía Qué divertido, tío Qué puta risa Qué putísima risa No creo que desde aquí llegue nadie ¡Ay! Me encanta este juego Me encanta este puto juego A ver, eh Golden, sí Me encanta este puto juego Ay, por favor Todas épicas Ella haciendo los ataques en cadena Intentando hacer de todo Al final No consiguen nada ¡Pim! ¡Pim! Ay, 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 pobrecitas, coño Pues nada ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, jajajaja Ni siquiera fue adrede Ni siquiera fue queriendo eso último, tío Qué bonito es este juego, joder Hola, buenos días Hola, buenos días Eh, qué más Rey llegará Alcanzará No Ya era mucho pedir, me parece A ver A ver Ah, se queda una Bueno, no pasa nada ¿Podré lanzar a través de columnas? Pues sí Hola, buenos días Ay Si es que de verdad Ya sé lo que hacer Aquí Coloco aquí a Rey Joseph Levantas Fin Están ya Ya están Nudillo ardiente por aquí Parte cráneos por aquí Golpe triple por aquí Están muertos Ay, por favor Lo de Luis ha sido maravilloso Lo de Luis ha sido puto maravilloso Joder Qué jarta reír Qué jarta reír Fase completada Guante de cuero Venga, va Antes de ir a la siguiente Me curo Ay, Jesús No me dieron premio aún Esta ya debe de ser la última Anda pues Uno Dos Tres Cuatro ¿Cómo puedo amarte tanto? Permíteme que te lo explique Contigo para financiar mi campaña militar Me convertiré en el próximo señor del inframundo Cuánto tiempo sin vernos Honkmeiser ¿Cuánto hay? No me digas que te has olvidado ¿Quién eres? La Harle, el heredero al trono El hijo del rey Kricheskoy Ah, sí Desde que murió el rey sabía que me había olvidado de algo Aunque Nunca eras tú, príncipe Y tú te consideras un vasallo Ya sabes cómo son los demonios Siempre dices Que no hace falta ponerse tan quisquilloso con los detalles No soy un detalle No, no seas tan egocéntrico Me acuerdo de que hayas refrescado la memoria Será algo de más tío O una espina a la garganta ¿Una espina? ¿Serás? Bueno, ¿y qué quieres? Bueno, ¿tú qué crees? Ahora que mi viejo está muerto Soy el siguiente señor del inframundo Llevaré todo lo que es mío Y también el resto de tu fortuna No te pases de esto Que serás el hijo del rey No significa que puedas hacer lo que te dé la gana El inframundo, el poder, es lo que realmente importa Si eres lo que ahora es mío Debo agitarme a la fuerza Eso es exactamente lo que tenía en mente Basta de chachara, ¡vamos! Luchar por dinero y poder ¿Tenían razón los ángeles? Si de verdad son malvados, entonces... Empieza la batalla A ver, ¿qué tenemos aquí? Hogmaser Y un montón de camorritas La música es la boya 151 de ataque, hogmaser Creo que puedo lanzar a alguien delante de él O abrirme camino Si me abro camino Creo que... A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La Harl llega La Harl llega fijo Y si no se queda aquí Y alguien lo puede lanzar sin más O sea, Golden llega A ver, tendría que abrirme camino primero que nada Quiero intentar hacerle ahí tremendo Ataque tándem de estos grandes, ¿sabes? Y pega, vale No puedo acercarme a más del primer piso Pero creo que no va a ser necesario Creo que no va a ser necesario La Harl Te vas a encargar del centro, mis amigos Bueno, uno de ellos La música es la polla La música es increíble Etna Vamos a colocar por aquí Y tremendo ataque también Contraataque, contraataque Vale, no No pasa nada Tenemos atacantes a distancia para esto Pero antes patata Pártale la boca a este de aquí Sin miramientos Perfecto Eh... Ellen Le vas a partir la boca a este de aquí Tienes el ataque... Sí, el corte huracanado Perfecto Ah, no alcanza Problema de altura ¿Un ataque normal? Perfecto Joseph Te vas a encargar de este Con un ataque de estos Golpe triples Tim Pam Pum Muy bien Ahora Rocky Piensa aquí a este También golpe triple Tim Pam Pum Tomar por culo Batraceo Ya que estás por aquí Por favor Encárgate del que se quedó Medio vivo por culpa de Etna Vale Plener que tienes más alcance Me parece Vale, aquí no alcanza el boss Que yo sepa A ver si puedes ¡Ah! ¡Cuánta vida! ¡Pim! ¿Otra más? Vale Lautaro Que igual te necesitamos Y me parece que... Golden Mi mal ejército Que te va a caer encima Cerdo El ejército Que te cae encima Chaval Empalador No hay fallo No es nada del otro mundo Elen Cárgate la que está viva Cortura canado Ahora sí que sí Y... Pim Pum No sé cómo aguanto tanto antes Plener le hice muy poquito ¿Verdad? Vale Eh... Batracio puede estar desde ahí A Dandy Vamos Hace muy poquito Apliar el ataque a distancia Estaba yo flipando en plan ¿Qué ha hecho? ¡Oh! ¡Cojonudo! Bonito 40% Pim pam Y sigue Dale otra Pim A tomar por un lado Muy bien Solo queda el boss Ahora mismo no alcanza a nadie Así que voy a aprovechar con Lautaro Técnica de curación A... Primero aquí Vale Y en el siguiente turno voy a curar a... A Ellen Venga Técnica de curación Ahí estamos Venga Ahora El plan es No sé con quién tiene mejor relación la harla A ver un momento Estado ¿Quiénes eran sus vasallos? Rocky, patata, rey y yo La roca, patata y rey serían las mejores opciones En ese caso Golden no sé cómo iría la verdad Tengo patata y a... Y a... No, tengo patata afuera Pero me falta rey No pasa nada Puedo lanzarlo De hecho lo voy a colocar aquí Vale Puedo poner este aquí a un lado Rocky al otro lado No, mierda Tengo que lanzar a Rocky Vale Vamos a lanzar a Rocky Un momento No puedo colocar a nadie aquí No hay golpe cuádruple No os puedo hacer un golpe cuádruple Supongo que podría traerle con rey Rey es defensivo Si le mando a defender Rey debería estar bien Va, va, va Sí, perfecto Ahora está jodido Ahora sí que está jodido Patata Rocky Y la Harl 80% Ahí estamos Venga, va Pim 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 Y le he quitado un cuarto No, hostia Le he quitado un cuarto nomás Vale No pasa nada No pasa nada Pero me ha sorprendido Pero me ha sorprendido La verdad Me ha Me ha llevado una sorpresa desagradable Toca de aérea mismamente Casi te evitas un contraataque A ver si lo matas ya 115 Lo bueno de los ataques combinados Es eso Que después puedes atacar otra vez Vamos a colocar por aquí Y Espazo rápido Lo siento la Harl Perfecto Dolphin X No sé si me servirá para algo Has perdido Tal y como prometimos Me lo llevo todo No puedes hacerme esto No voy a servir mi dinero Está bien Pues acabarás contigo Creo que ha quedado mejor En el audio del juego Qué cruel No solo se está llevando su dinero Sino también su vida No puedo permitir que eso ocurra En el peor de los casos Le detendré con mis propias manos ¿Cómo? Detente a Wishon ¿Y tú quién eres? ¿El hijo de Hawk Maser? Ya Haló Me voy a poner blando contigo Solo porque seas un niño Oye niño ¿Por qué estás arriesgando tu vida? Por ese cerdo avaricioso ¿Es que quieres morir? Es que no lo entiendes la Harl Es amor Ya estamos otra vez Amor 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 Eso es lo único Que tienes en esa pequeña cabeza Maldita loca del amor Déjame lo que quieras Pero por qué te niegas a creer en el amor Lo rechazas Porque tienes miedo ¿No es así? La Harl Hijo mío ¿Qué piensas de mí? ¿Me quieres? No Te odio La típica respuesta de un amor Con la cual por ahora No hay ningún problema Pero algún día Ahora me ha hecho pensar en mi viejo Mi viejo Que intentaba decirme aquella vez Menuda estupidez Estoy siquiera pensando en eso Es toda culpa de esta loca del amor Olvídalo Ya me lo he gastado sufriendo en mi tiempo ¿No vas a acabar con él? Concerlo no me haría más rico Muy bien Empezad a llevarse lo bueno Pero aseguraos de dejarles algo La Harl El amable gesto de la Harl La ha convivido profundamente a Hogmeiser Y se ha unido a tu equipo Sin tu consentimiento Además ha recibido 5.000 Maestro Lamington Al fin lo entiendo Al fin entiendo aquello que me dijo Maestro Lamington Lamington creo que es ¿Qué ocurre, Flan? Los ángeles me han dicho Que todos los demonios son malvados ¿Es eso cierto? ¿Tú qué crees? Nunca he conocido a ninguno Así que no lo sé Escúchame atentemente, Flan No existe ni la maldad Ni la bondad absolutas Los ángeles asumen Que ellos son los buenos Y los demonios los malos Es un triste pensamiento Los demonios aman Los ángeles Y de hecho la mayoría de demonios No son conscientes Si pudiéramos guiarlos Si pudiéramos abrir los ojos Quizás algún día Maestro Lamington Me acompañaría a relajarlo un poco más Es egoísta Egocéntrico Y cabezota Y esos no son Sus únicos defectos Pero he descubierto Una pizca de bondad En su corazón Puede que ahora sea pequeña Pero tengo la gran esperanza De que aprender a amar Por lo que maestro Lamington Perdone mi digersión Creo que dijo Perdón Le he dado un poquito Un poquito rápido de más Capítulo 3 Una pizca de bondad Fin En el próximo capítulo Mientras rondaba Por territorio salvaje Jao el chef oscuro Reta a Edna Da comienzo Un duelo culinario a muerte Que sacudirá Hasta los mismísimos cimientos De la tierra No sé qué ha dicho El plato de esta semana Es estofado de estilo Al estilo cajón Y sus ingredientes Son el escuadrón Prini Tron Nosotros Edna lucha Por resistirse A sus poderes Del lado oscuro De la cocina Pero entonces Ajikage El cocinero ninja Entra en escena Tron Pero qué Próximamente En Edna La chef apasionada Capítulo 4 Edna El 120% De Con una pizca De instinto asesino Es un caso perdido Tron Creo que no me puedo Tomar en serio Estos próximamente En absoluto Creo que no me puedo Tomar en serio Estos próximamente En absoluto Nuestra pequeña Flon Si las ha arreglado Para escapar De las garras De los demonios Probablemente Usó sus encantos Femeninos Con que Grichefskoi Ya estaba muerto Lo que no entiendo Es por qué Flon Aún no ha regresado A Celestia Será porque está Intentando usar A los demonios Para hacerse Con el control De Celestia Si, tiene que ser eso No hay otra explicación No lo permitiré Nadie interferirá Con mi plan Este antrodemoníaco Está tan sucio Un pesto maldad ¿Y este libro? ¿Es que los demonios No saben guardar sus cosas Una vez han terminado Con ellas? Death Note ¿Qué clase de libro es este? ¡Santo cielo! Es un libro... Esta página Esta página Todas las páginas No debo No debo caer en la tropa De los demonios Ah, que sí que era una revista Porno, ¿verdad? Son gacetes desalmados Pero yo, el arcángel vulcano Nunca iré preso De un truco tan sucio Flor, ¿dónde estás? Te encontré De solo existe una persona Que haga un ruido así Cuando duerme Flor, me llevo tu colgante Púdrete en las profundidades Del inframundo Capítulo 4 El regalo de un ángel ¿Un colgante? Sí Cuando desperté esta mañana Ya no lo tenía ¿Y qué intentas decirme? ¿Que uno de nosotros Te lo robó? No Si hubieras sido tú Me lo habrías robado Sin intención de hacerme daño ¿O no? Parece que me conoces Y bien ¿Qué quieres de mí? Quiero que Me ayudes a encontrar Mi colgante ¿Te crees que soy Tu sirviente? No, pero ¿Qué pasa, Flan? ¿Pareces cansada? Sí Ay, se me ha ido la voz a Edna El serafín me entregó Ese colgante Antes de venir al inframundo Los aprendices de ángel Como yo No pueden permanecer Mucho tiempo En el inframundo Sin ese colgante A este paso Perderé toda mi energía Y acabaré muriendo ¿En serio? Vaya Pues que mal Príncipe ¿Qué vas a hacer? Ni me va ni me viene Para comenzar Ella está aquí Porque vino a asesinar a mi viejo Ese es nuestro príncipe Capaz incluso De darle la espalda A una chiquilla indefensa ¡Claro! ¡Lajarl! ¿Qué? He dicho la verdad ¿No? ¡Lajarl! Si encuentro mi colgante Te daré algo bueno ¿Algo bueno, dices? Si lo quisiera Te lo robaría Ella ¿Usarías la violencia Contra mí Estando tan débil? ¡Cortale el rollo! ¡Que soy un demonio! ¡Me da igual quien seas! Aunque fueras vieja Estuvieras mutilado Enferma Está bien Entonces Mi regalo Nunca será tuyo ¿Y qué se supone que es? ¡Dímelo! No es provocarme Está bien Me sobra algo de tiempo ¡Lajarl! Pero antes Déjame aclarar algo No hago esto por tu bien Y cuando encuentro el colgante Ese algo bueno será mío Gracias, Lajarl ¡Eres un ángel! ¡No deberías estar dándole las gracias a un demonio! Haga lo que quiero y cuando quiero ¡Que te quede claro! ¿Sundere de los huevos? Entonces Un momento ¿Ahora tenemos al Hawk Maser? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia! Ok Bueno pues antes de cortar Dejadme que revise Dejadme que revise ¿Qué? ¿Hemos desbloqueado algo nuevo? En cuanto a personajes Quiero decir Vale Tenemos la mantícora Que cuesta un huevo Aún no puedo crearla Ni de coña Más o menos lo mismo que el dragón Parece que no hemos desbloqueado nada Pensé que tendríamos la raza de Hawk Maser Pero no Parece que Hawk Maser es único No está nada mal Pega bastante duro Tiene mucha defensa Un tacto bastante cortito Pero tiene mucha vida Sin ningún objeto casi de vida equipado ¿Tiene siquiera algún objeto de vida equipado? No Tiene Bueno tiene uno que da 6 puntitos de vida Pero que tiene muchísima vida base Tiene muchísima vida base Bueno pues No sé Qué tenemos que hacer exactamente ahora Ya grabaré el siguiente capítulo En cuanto pueda Pero por hoy Me parece que va a ser suficiente Hemos hecho bastante Hemos hecho un mundo item Hemos hecho Todo lo de Hawk Maser y tal ¿Y qué quieres que os diga? Lo de Luis ha sido gracioso De cojones Lo de reventar al Prini Que decir Dios como me reí Estaban tan juntitos Había tantas Que era como Oh Dios tengo que hacerlo Pum Así increíble Así que nada Creo que lo que voy a hacer por mi cuenta Va a ser subirle el rango de A todos Para que puedan hacer la transmigración Cuando haga falta Y entrenar a Pablo Que el pobrecito no tiene nada que Que le haga destacar de los demás Así que Por ahora Es suficiente Recordad que no voy a poder ver Vuestros comentarios Hasta el capítulo Después del capítulo 5 Me parece O sea El primer capítulo de enero Ya habré leído los comentarios De todos vosotros Y ya habré podido hacer algo al respecto Pero claro Hasta entonces No Espero que os estén gustando Estos vídeos Lo dicho Como estoy grabándolos Con tanta anticipación No estoy seguro De cómo habrán estado funcionando Pero Si es así Vosotros dejad vuestro like Lo que sea Vuestro comentario Todo lo que queráis Compártirlo Nos vemos en los próximos vídeos Chicos Chao Adiós 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 Adiós